Bien, buenos días. Damos comienzo el pleno extraordinario y urgente con fecha de hoy, día 15 de octubre a las 8.30. El primer punto de orden del día, ratificación de la urgencia con que ha sido convocada la sesión. La sesión ha sido convocada, motivado a que normalmente se nos venía pasando una notificación a los ayuntamientos para notificar las fiestas locales. En esta ocasión, este año, dicha notificación ha sido genérica, en decreto, y no se nos ha pasado en su tiempo y forma ver el decreto, dado el tema de la pandemia y los dos años que llevamos sin celebrar las fiestas locales, ha sido un descuido. Por lo tanto, hemos tenido que convocar esta reunión, o sea, este pleno urgente, porque es hoy, el último día, para presentar la propuesta. Dicho esto, pasamos a votar y ratificar la urgencia de la convocatoria de dicha sesión. Grupo Progreso, a favor. Grupo PP, contra. Grupo PSOE, a favor. Aprobada la urgencia, pasamos al segundo punto, determinación de fiestas locales para el año 2021. Le paso la palabra al concejal de festejo, Manolo Moreno. Está abierto, Pedro. Buen día. Paso a leer la propuesta de la alcaldía. Asunto de terminación de las fiestas locales para el 2022. Visto el decreto 98 barra 2021-28 de julio, por el que se fija el calendario de día efectivo de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022, cuyo artículo 3.2 determina que los ayuntamientos disponen hasta el 15 de octubre para realizar sus propuestas de fiestas locales para el 2022. Segundo, se propone al ayuntamiento pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, determinar las siguientes fechas de fiestas locales para el 2022. 1. 28 de febrero, lunes de carnaval. 14 de septiembre, miércoles, en efectividad del Cristo de la Capilla. Segundo, dar traslado a la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura. Esa es la propuesta que presentamos desde la alcaldía para el debate en este pleno extraordinario. En este momento ya lo tengo... Le paso la palabra al Grupo PP. Buenos días. Lo primero es escuchar a los restos de compañeros de la oposición que no han podido asistir por motivos de... Por motivos de trabajo, me parece muy bien que haya habido un descuido y se haya pasado, pero eso no justifica que haya puesto la excusa de la pandemia o llevemos dos años sin fiestas. No justifica el gasto que va a ocasionar convocar este pleno extraordinario. Quizás más de 600 euros va a costar convocar este pleno cuando hemos tenido un pleno ordinario hace 4 o 5 días que perfectamente se podría haber llevado a este punto y haber debatido y aprobado. Sin necesidad, repito, de celebrar un pleno extraordinario. Entonces, ahí hay que estar más pendiente. Estáis seis concejales de estos asuntos que no pasen estas cosas en un futuro. Para temas similares. Y otra cuestión o sugerencia, ya que se había pasado este decreto para decidir los días de fiestas locales, a la hora de convocar el pleno extraordinario, porque el plazo ya urge para notificar lo que es el lunes día 15, haberlo convocado en otro horario. Se podría haber convocado perfectamente hoy a las 8 de la tarde. Perfectamente. Se podría haber convocado el pleno y podríamos haber asistido toda la corporación. Bueno, nos hemos visto en negro para poder venir aquí hoy. Entonces, eso yo creo que se debería también haber tenido en cuenta un poquito, por ser consecuente con la oposición y con la situación en la que está cada uno. Yo creo que hay soluciones. Dicho esto, el Grupo Popular propone las siguientes fiestas locales. El domingo 15 de mayo, día de San Isidro Labrador, y el 14 de septiembre, miércoles, día del Cristo de la Capilla. No sé si habrá luego otro turno o ya termina el pleno aquí. Bien, le paso la palabra al Grupo Progreso. ¿Pago, quiere seguir? Es que no sé si habrá otro turno o... En principio, si no hay más debate, no habría otro turno. Vale, pues entonces lo he terminado. También, por otra parte, visto que saldrá adelante la propuesta formulada por el equipo de gobierno, desde el Partido Popular queríamos hacer un ruego de que se haga ese mismo día un homenaje a todos los agricultores de Orellana y en especial a los que estuvieron durante más de dos meses desinfectando las calles durante la pandemia en sus peores fases y totalmente desinteresadamente lo hicieron. También rogamos que ese día se organice una fiesta, una romería y que el Ayuntamiento colabore con todo lo que sea necesario. Y a ser posible que se celebrara ese día en un espacio abierto como puede ser ahí el recinto de La Laguna acondicionándolo con carpas, baños o incluso una orquesta o lo que fuese necesario ese día. También, desde el Grupo Popular, sugerimos que se aumente o se incentiven las ayudas o los premios para la elaboración de carrozas para hacer un día especial de romería y evitar así que se pierda esta tradición que tenemos en este pueblo. Por otra parte, nos gustaría también que se hicieran panfletos de ese día de esa fiesta, aunque no sea día de fiesta local y se reparta también por todo el municipio, incluso por redes sociales de publicidad. Y por último, hace dos años hubo un compromiso de formular una consulta popular a nivel municipal y aún no se ha hecho nada. Me gustaría saber por qué cuestión no se hace esa consulta popular para que sea el pueblo el que decida qué día de fiesta local quiere para su localidad. Que no lo elijan seis personas, que lo elijan dos mil setecientas o dos mil, los que tengan derecho a la consulta popular, a formular su voto. Bien, ¿ha terminado? Bien, le paso la palabra al Grupo Progreso. Vamos a ver, tres aspectos distintos. El primer aspecto, el aspecto económico no altera en absoluto nada, 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 toda vez que, como ya sé que se dijo aquí en Sueña, el pleno, en mayo tenía que haber tenido un pleno, no se tuvo. De todas formas, la urgencia está bien justificada, toda vez que, como se ha dicho, por lo cual, son tantas las documentaciones, hemos estado con los presupuestos, hemos estado con las cuentas generales, hemos estado trabajando permanentemente y es lógico que se queda algún fresco. Desde el punto de vista progreso, en este sentido, también pedimos la disculpa por no habernos acordado el tiempo informado. La segunda parte, no se puede hacer por la tarde este pleno, toda vez que finalizaba el plazo hoy. Entonces, al finalizar el plazo hoy, tiene que salir la documentación antes de las dos de la tarde, y es por lo cual se ha convocado la urgencia y ha sido el motivo que se trae aquí. En el tercer aspecto, yo me parece muy bien que haga usted toda la propuesta, pero que este no es el pleno. Si empezamos a mantener un rigor para no caer en otro aspecto, pues entonces los plenos serían, cada uno podría proponer lo que mejor le parece. El pleno de hoy solamente tiene un punto del orden del día, que es fijar las fiestas locales. Ese es todo lo que pongamos a eso, eso. Lo primero que nos va a costar es gastar, toda vez que no, no es motivo, toda vez que no es un pleno ordinario, y ustedes tienen el mecanismo de poder hacer un escrito, presentárselo a la alcaldía, para que después se lleve a cabo o se estudie promenionalizadamente. Y tercer aspecto, que yo creo que las fiestas locales, siendo coherentes con nuestra trayectoria, pues lo lógico es que se ponga. No queremos que las fiestas locales se pongan un domingo, ni un día festivo, todavía creo que se plantea que tiene en este sentido, es tener dos fiestas, no en el aspecto de festejo, sino desde el punto de vista laboral. Entonces, estos dos días que se ponen son dos días laborales, y por lo tanto creemos que el San Isidro se va a celebrar en ese sentido y el Ayuntamiento va a colaborar, como lo hace todos los años, y toda vez que entonces la discusión aquí podríamos crear, podemos decir que es una discusión vizantina, toda vez que no produce ninguna alteración en el aspecto de festejo, ni en el aspecto laboral. El San Isidro se va a celebrar como festejo y al mismo tiempo lo que se intenta aquí, no perder un día laboral de cara a la población para que pueda también ser remunerado y los ciudadanos puedan tener un día de descanso como tiene todos los pueblos. Generalmente en todos los pueblos, si usted ve el Boletín Oficial de la provincia, lo va leyendo, comprobará que efectivamente los días laborales, generalmente en todas las fiestas locales, se ponen en días laborales. Entonces, yo creo que tenemos bastantes justificaciones. Lo único que sí, pedimos disculpas una vez más desde el punto de vista del Grupo Socialista de Progreso, en el sentido que lo tenemos que haber hecho en tiempo de forma. Ha sido un lazo motivado a la multitud de trabajos que se presentó en el último pleno. En el último pleno, como ustedes saben, tuvimos que presentar aquí un trabajo ya bastante intensivo en aspectos económicos y sociales que le de lo que significa. Y por lo tanto, ha sido un tema que se tenía ya previsto, pero que no se ha llevado en ese caso. También por el tema de la COVID, como todos sabemos, que estamos todavía pendientes y que esto lleva desde el punto de vista del equipo de gobierno bastante trabajo para poderlo desarrollar. Bien, bueno, pues dicho esto, nos pasamos a más turnos. Y nada, responder que la fiesta de San Isidro se ha venido celebrando y cada vez más con más énfasis. De hecho, la última vez que se trasladó aquí a la zona de Orellana, pues estuvo durando hasta más altas horas de la noche, dada la cercanía y las actividades y grupos musicales que se pusieron en esa fecha. Por lo tanto, independientemente que aparezcan o no en el calendario laboral, se celebra exactamente igual que siempre se ha hecho y ha dicho incluso con mayor motivo. Dicho esto, pasamos ya a la votación. Grupo Progreso, Grupo PP, Grupo PSOE. Quedan aprobadas las fiestas y damos por cerrados. Muchísimas gracias.